... América venció 2-0 al pasto entre 2.000 personas en el Pascual. Minuto 6, tiro de costado, Johan Arango y Félix García. El primer gol para los americanos. El segundo llegó después de esta falta de Derruales sobre Harleen Quintero. Y el 2-0 de penalti, Carlos Henao. Primero Cali con 12 puntos, segundo América con 11 puntos. ¡Gracias!